¡Gracias! 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 Yo fui el primero que raro a tus labios, la primera actriz ya enamorada, y de tus ojos la primer mirada. Y en tu pecho un suspiro vírgula, sé que a otro hombre tu amor le han entregado, y que le amas con el más puro cariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!